Speed, Vinavalt Vamos para 7000 pies después de esto Y vamos a empujar este botón Para enganchar de nuevo Idle, Vinav, Speed Y ahora continuamos para los 7000 pies que hay que posarlo en esa posición En Comca Ahí viene Pero que es mejor tener el Orbex Así como, no se, Sudamérica, Norteamérica Y chau, no? No se, ni siquiera Si, ni siquiera No, es que aún así se ve Decepto, pero En verdad, si es que estoy con esto Finas Traffic, Lanchiles 08, Estamos about to check off map Passing level 165 Descending As per the Arrival Off map to Alpha, for runway 15 Ahí está el viento Cambió 0.71.6 Ahora 0.71.6 Yo sabía que iba a cambiar Por eso me tiré para la 1.5 Querido estaba preocupado 1.0.1.6 Ahora el Kunyachi 0.76 1.0.1.6 8400 feet Now Approach checklist Altimeters 1.0.1.6 Set and cross check Approach checklist está complete Campinas traffic This is Qatari 8075 We are 5 miles From position Kofga Passing 8.000 For the ALS X-ray runway 15 Hay unos tráfico adelante Voy a poner un Flaps 1 Speed check Flaps 1 Voy a empezar a reducir un poquito la vela Si Tengo dos tráfico y Dos brazucas Que deben estar No deben estar Reportando nada ¿Cuánto está reduciendo? Voy a reducir a 180 Una cuestión así para el espacio Ya Porque está ahí adelante ¿Qué está ahí? ¿Tengo 10 millas? 1 F3 ¿Qué está ahí? Hola Daniel ¿Cómo está ahí? Bienvenido Estamos aterrizando en Campinas ¿Es bueno? Segundo tramo del World Tour ¿Qué estamos haciendo? Flaps 5 Speed Check Flaps 5 si se va con pepsi no lo puedo con la esta loca no puedo con la bola si estuviera matos sabría que es pepsi ah si? si paulo ricardo voy a tener que hacer un holding donde? se metieron todo delante mio en Kofga aguanto el holding campinas traffic this is qatari 8075 entering the holding pattern in Kofga maintaining 7000 feet there is two other traffic landing in runway 15 vamos al holding Kofga 7000 pies no pues yo estoy a 7000 pies si no cae en la escuad si no cae en la escuad si no va a tener otro ticas traffic traffic todo bien gracias buenisimo Daniel no te une a volar con nosotros no habla español no si Daniel habla español lindo speedperky jajaja 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 si bueno entre mas gente huele mejor fuma entretenido de eso se trata estoy diciendo ir extra y ir a ese whisky estoy clarito jaja 059 059 después de campinas puedo acompañar mañana 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 a las no me acuerdo que era que damos te acordais Lucho que era que a las 12 a las 12 el día a las 15 UTC salimos de acá de campinas hacia fortaleza no hay clases claro hay que aprovechar campinas traffic Lanchilla 088 estamos a 15 miles de Kovga y vamos a entrar el hold a nivel 100 campinas traffic atari 075 estamos exigiendo la posición de Kovga y la posición de Kovga para el ILS Whisky Runger 1.5 no sé por qué creo que están en 22 a 8 voy a hacer unos llamados ya igual si si siempre conflicto con la frecuencia aquí en Brasil voy a dejar en com 228 también por si acaso si también voy a dejar cuento en 5 en este y bajar las 2 en com abiertas se supone que acá en Brasil es 1, 2, 3, 4, 5 la frecuencia pero por qué no por qué no hacerlo por qué lo podrían hacer todo en una por qué hacen como eso es lo que no entiendo debería quedar estandarizada para todos lados la misma frecuencia claro vamos a Kovga 7000 pies y estamos de nuevo estoy recién pasando la guardia Guritira positiva pero mejor porque así nos apilamos todos y estamos de nuevo procediendo a 7000 pies para Cargolux 5544 ojo ojo yo estoy a 7000 pies el otro está a 8 y el Jara que está adelante tuyo o no sé si está atrás tuyo ahora va a 10.000 pies lo tengo en el peak así va adelante mío le deje 20 millas de distancia dale dale marco cipo gracias por el following vamos con flaps 10 speed check flaps 10 flaps 10 speed vinaf alt vamos para 4200 pies vamos con fly level change 4200 feet are set transferable change speed voy a picar un poco el avión hold debería llevar la velocidad acá a flap 10 porque tengo flap 10 pero estoy aumentando la razón de descenso para interceptar el glide path que lo tengo aquí abajo ok eso es lo que estoy haciendo ahora campinas traffic this is qatari 8075 5 miles from precision datco for the ILS whisky runway 15 holding 10.000 feet for cargo launch 5544 vamos a reducir a velocidad de flap 10 and we have india kila papa está identificado como pueden ver acá india kila papa 110.3 ya está seleccionado en la parte superior izquierda de nuestro primary flight display vamos a enganchar approach y tenemos localizer y glide slope arm vamos con vertical speed vamos a reducir la razón de descenso a 700 ppm una pregunta carlo dígame cuál es la mínima altitud de diferencia entre dos aviones que están haciendo holding en un mismo punto mil pies y la mínima razón de descenso en un circuito de espera para una vez que mantienen en un mismo circuito de espera en un mismo punto la mínima razón de descenso en caso de que te autoricen por ejemplo de 7000 pies a 6000 pies etc. etc. son 600 ppm y máximo 1000 ppm no hay problema no hay problema localizer capture tenemos localizer alive en radio el timido está alive también alt que está escuchando tango ya vamos a cortar el el discord lo veo más rato chiquillos vale vale y vamos con landing gear down flaps 20 flaps 20 speed y armamos el speed brake glaslop glaslop captur miss approach altitude 7000 feet are set Campinas traffic service category 123 is 7 miles height of heading 343 to intercept the localizer runway 15 FMC message insufficiency fuel ok tenemos la pista a la vista así queda lo mismo flaps 30 speed check flaps 30 flaps 30 plus 5 155 plus 5 160 FMC speed ok ya lo sé y vamos con la landing checklist landing checklist landing checklist complete estamos en final no hay control asumamos de que estamos autorizados para aterrizar land tree rollout and flare arm campinas traffic atari 8075 final ron 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 campinas traffic atari 8075 ron 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 vamos con manual fly director auto throttle y vamos volando manual di ron 40 ron 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 hill Speed Break Up, Reverse Green Mana Breaking Y vamos a deshagar por la próxima hacia la derecha Vía Charlie Y bienvenidos a Campinas Vamos por la derecha, Speed Break afuera Y vamos a hacer un llamado Campinas Traffic, Qatar 8075, runway vacated Campinas Traffic, Qatar 8075, runway vacated Ahí viene en final el PSQN cuadra Campinas Traffic, Average Cargo 123, localizer runway 15 Y una vez que estamos acá afuera Entonces Speed Break está guardado Vamos con el APU Start Luces Cortamos, dejamos solamente la taxi Vamos acá, sacamos el Weather Bajamos un poquito el rango Auto Break en Off Flaps Se van a Up Y Transponder lo dejamos en Standby En Brasil no es preciso más reportar en 22 3, 4, 5 Ah, buenísimo Marco, no tenía idea Entonces vamos a escuchar en 22 Que la tenemos ahí Estamos reportando en 22 Estamos reportando en las dos frecuencias Así que En eso estamos tratando Gracias Marco, no tenía idea Como que siento que estoy mal sentado Hace rato Perdido y nos vamos a estacionar al lado del azul o sea algo ahí como en el Mike 2 vamos a decirle a GSX que nos espere ahí viene Cuadra y vamos a tomar esta diagonal hacia la izquierda que es calle Rodaje Bravo que la tenemos acá y nos vamos a ir hacia el gate que dice Marcos Ipo superviso ambos pero solo informo 22.8 como guía de Batsim Brasil bienvenidos a Brasil gracias Marcos muchas gracias mañana Marcos por favor si tienes contacto con tus amigos de Brasil para esperarnos con control espero mañana mañana a las 15 UTC 15 UTC I can speak in English as well like 1515 UTC tomorrow from here from Campinas we're going to depart all the way to to Fortaleza continue this world tour we're always happy to come here in Brazil especially when you have such an amazing escenarios like the one that Pablo Ricardo did over here in Campinas thank you very much for the warm welcome Marcos Ipo bonito aterrizaje no como el mío fue un poquito brusco el día de hoy pero bueno a veces no no todos los días sale el sol y ahí está Mike 2 con Mike 2 a la vista taxi lighten off y vamos a empezar a ver dónde está este amigo y por fools no y y y y y y y mm y y y y y Gracias. Ok, parking break está set. Muchas gracias. Y vamos a conectar entonces el APU, con el APU conectado, fuel control switches a cutoff, vamos con seatbelt a off, vamos con el overhead y bombas hidráulicas las ponemos en off, fuel pumps se van a off y beacon esperamos que baje a 5% y podemos cortar. Brasilia Center, 134.0 and Tower 118.25 for anybody who is watching the stream. Marco Sipo is giving us the frequencies for the tower and Brasilia Center. Sadly for us, too late guys, but maybe tomorrow, why not, right? So, menos de 5%, beacon se va a off, flight director se van a off, Tika se va a off y transponder, 2000 pies y standby. Vamos con la checklist. Parking break está set. Challenge 3 is complete. Este es el segundo día del World Tour que estamos haciendo con FlySIM Chile, con todos los amigos, con Luis Oliva, Harald Hoover, yo, Luis Alvarado, ahí viene Cuadra, allá atrás viene Harald. Así que, por favor, los invito mañana, amigos, a las 12 del día, hora de Chile, 15 horas UTC. Vamos a salir de acá, desde Campinas, en rumbo hacia Fortaleza, Sierra Bravo, Foxtrot, Liesulú. ¿Ok? Para que nos sigan tanto volando en el streaming, por favor, acompáñennos. Estos son básicamente bolitos para que nos integremos más como comunidad virtual y empecemos a volar todos juntos. ¿Ya? Esa es la única idea. Y generar esto, lo que está haciendo Marco acá, que nos está contando de que mañana va a haber control, o sea, va a tratar de hablar con la gente para que nos consigan control mañana, porque llegamos aquí a Brasil sin control. Tuvimos control en Buenos Aires, tanto control terrestre como aproximación, centro con Montevideo. Aquí en Brasil lamentablemente no hubo control, pero mañana yo creo que Marco nos puede conseguir algo. 15 UTC mañana a 12 del día para el próximo vuelo. Vamos a hacer un request de boarding para que la gente se empiece a acercar. Y yo apaño, dice el Daniel. Buenísimo, pues, Daniel. Mañana a las 12 del día conectado acá en Campinas para despegar hacia Fortaleza. Tiempo de vuelo aproximado 3 horas, 2 horas 55 más o menos va a ser el tiempo de vuelo. A las 12 nos conectamos, a las 12 empieza la transmisión, 15 UTC para despegar a las 15.30 UTC. 12 y 30 estar despegando hacia Fortaleza. Vamos a seguir el streaming porque vienen llegando los distintos amigos acá. Así que nos quedamos aquí un ratito mientras vemos la descarga de cosas del avión. Vamos a comunicarnos con ellos en Discord, de hecho. ¿Qué señores de Campinas tienes? Escenario de Paulo Ricardo, Daniel. Paulo Ricardo, puedes ir a la página simmarket.com o pones simmarket en Google y ahí accedes y pones Campinas y te va a aparecer este escenario de Paulo Ricardo. Sale como 17 euros, creo, si no mal recuerdo. Carlos, dígame. ¿El Elvich Cargo se ve con los motores apagados o se ve igual con los motores? Sí, no, se ve bien, impecable. ¿Pero se ve con los motores de afuera apagados? Porque los tengo apagados. A ver, espérate, no sé. Ok, lo compraré para mañana. Eso, Daniel, cómpralo para mañana y te unís con nosotros. A ver, los motores de afuera. A ver, vamos con el traffic. Alfa, Bravo, Whisky, 1-2-3. Sí, espérate, te tengo. No, Denisto, encendió. Ahí viene Jara en el 3-20. Ahí viene Jara en el 3-20. Me mandé un zorrazo. No sé, me fui en profundidad. Es que estoy como mal sentado. Como que puse el chase plane. Y como que estoy, como no sé si ponerme más arriba o más abajo. Estoy moviendo la cámara cada rato. Siento que estoy muy abajo, quizás. Muy sentado, muy abajo. En fin. ¿Pero aterrizaste bien o piola? No, piola, piola. Pero para mí fue zorrazo. Yo que me gusta como que salga. Para mí también floté caleta. Floté mucho. No sé por qué. Ah, pero bueno. Sí, yo prefiero aterrizar fuerte que aterrizar suave. O sea, prefiero que a flotar, digamos. Pero no hay nada que cuatro motores puedan frenar. Estos motores apagados. Como que te veo muy afuera. ¿Por qué te metís más adentro? ¿Ya apagaste los motores? Sí, pero no hay nada que le diría que pueda solucionar. Es que la rayita amarilla me llega hasta ahí. No, ¿no tenías escenario entonces, po? Sí, sí tengo. Pero no el de... Del Pablo. Ah, con razón, po. Tengo de Hi-Fi. ¿Hi-Fi? ¿Los de qué? ¿Hi-Fi los que hicieron los... Los que hacen... ActiSky? No, nada que ver. No. A ver, déjame ver el... Lo tengo por acá. Ahí van los pilotos de... Se venden del avión. A buscar la merecida y tan deseada chelita. Por fin. Después de tal largo vuelo. Claro. A ver si pica la corvina. Uy, que se ve bonito mi avión. Está viendo el destino. Sí, se ve la raja. No, ¿cómo me viste tú? Un CRJ. Ay, qué lata. Pero que tienen... Cabro, bájense el fly. ¿Conocen el fly? Pero si tenemos el fly... Yo lo tengo instalado a la última. Ah, qué raro. Sí, es súper raro porque... Que no tenga a catar el fly es como... Un vuelo. What the hell? Igual de repente con los 777... Como que... Ah, no, pero andan en 747. Sí. O sea, el 777 de catar yo lo he visto en... Como trafic. Sí, también he visto. El 777 se confunde con el ICAO. El 777 Whisky y todo eso. Ah, no, claro. O el 777 Fox, o lo que sé yo. Claro. Tienes que seleccionar ese. ¿Aterrizaste, Álvaro, o no? No, estoy llegando acá. Aquí lo va para 001. Ah, ya, buena. Voy cerca. Voy cerca. Como no andamos con nada, vamos a subir la escalerita nomás. Estoy estimando 9 minutos del aterrizaje. 9 minutos del aterrizaje, cacha. Es que me vine, fierro con fierro. Le puse punto 80 en la ruta. ¿Cabr, saliste más atrás? ¿Qué pasó? ¿Y no llegaste a la hora? Sí, no, lo que pasa es que ahí tuve que ir a atender un llamado telefónico. Ahí me quedé pegado. No hay problema, no hay problema. Y al final me cambié al 320 porque dije ya, necesito salir rápido. Entonces, para programar rápido, listo. Jara, el va a estar siendo súper lento, loco. Desde que me conecté hasta que salí, me demoré 25 minutos. Transición set, 1016, cross check. Bueno, eso amigos, para no hacer el streaming tan largo y tan tedioso para todos ustedes, ha quedado hasta acá esto. Mañana, de nuevo, 12 horas chilenas, 15 UTC. Campinas, fortaleza, por acá, por el canal de Carloncho. Y eso. Acuérdense de pasarse también por flysimchile.cl para gorritos, poleras, llaveros, poleras de Boeing, poleras de Airbus. De su avión favorito, básicamente. Todo el merchandising está ahí. Vayan a Flysimchile. Y también quedan los videos también. O si no, pueden hacer un clic también en mi canal de Twitch, en la parte superior. Hay canal de YouTube también. El canal de YouTube de Carloncho. Donde están todos estos videos también para que después puedan revisarlos en más detalle. Dejamos el streaming hasta acá. Que estén muy bien. Muchas gracias por seguirme en el canal. Y nos estamos viendo el día de mañana. Que estén todos muy, muy bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal!